Centenares de habitantes de la localidad boliviana de Caracoles a 250 kilómetros de La Paz fueron evacuados el sábado tras las fuertes lluvias que produjeron riadas que se llevaron por delante 85 casas. Las autoridades han proporcionado comida, tiendas de campaña y camas a los afectados. La estación de las lluvias en Bolivia que dura de octubre a marzo suele tener como consecuencia este tipo de fenómenos.